¡Hola, prima Paola! ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Sol. ¿Qué más? ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. ¿Y qué estás comiendo? A ver. ¡Canchita! ¡Canchita! ¡Qué rico! ¿Cómo se llama tu colegio? Los pininos. ¿Y dónde quedan? Los pininos. ¿En dónde? En el parque de los pininos. ¿Y cómo baila la pipiolina? A ver. Uno, dos, tres. ¡La pipiolina! ¡La pipiolina! Y ese vestidito tan lindo. ¿Quién te lo regaló? ¡Sí! ¿Ah? ¡Sí! ¿Quién es Cris? Mi abuelita. ¡Ay, mi amor! ¿Acá está? ¡Lili! Muy contenta de estar aquí, náborra nuevamente, aquí en el Perú. Me ha dado mucha tristeza de que Venezuela esté tan mal. Que he visto tanta variedad de fruta, de comida, pescados gigantes. Pero vamos a tener esperanza de que pronto Venezuela va a mejorarse. ¡Claro! Vamos a tener abundancia de todo. Sí, el Perú también es tu igual. Porque está hecho una maravilla el Perú. Hay de todo. Cantidad de todo. Y es una bendición que la gente quizá aquí en el Perú no se da cuenta la abundancia que hay. Bueno, chau. ¡Fíjense! Gracias. ¡Gracias!